¿Qué es la quemadura? 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 así acortonada, de color pálido, marrón o negra, que tiene analgesia y anestesia. Su tratamiento debe ser quirúrgico, con escarectomía precoz y cobertura intermedia. La extensión de la superficie corporal quemada, SCQ, determina el pronóstico vital y ayuda a guiar el tratamiento. La determinación del porcentaje de superficie corporal quemada se puede hacer fácilmente mediante la regla del 9% de igualdad, en donde la cabeza y el cuello es el 9%, el tronco anterior y posterior 18%, cada extremidad superior 9%, cada extremidad inferior 18% y los genitales 1%. Se considera un gran quemado aquel que tiene un exceso CQ de 20% o una superficie quemada de 20%. Localización. La localización de la quemadura es de extrema importancia, por el impacto estético y funcional que implica. Existen algunas zonas que se consideran importantes. Las quemaduras en las manos, quemaduras que comprometen articulaciones y piegas, quemaduras en la región pireneana. Ahora te hablamos un poco sobre la edad. En pacientes mayores de 60 y menores de 2 años, la mortalidad se duplica o triplica. Analgésias de ocio. Debe revisarse en dosis pequeñas según la necesidad. Siempre asociar a una peor en el manejo analgésico. Son de razón alto. Se debe iniciar en caso de vómitos o distinción. O si las quemaduras comprenden más del 20% de la superficie corporal. No usadas ni de otro, ya que no tienen ninguna función en forma profiláctica inicialmente y solo deben ser usados frente a infecciones según el cultivo y antibiogramas. Escarotomía. Es la remoción de la escala. Puede ser tangencial hasta llegar a un plano vital o fase. Más agresiva, que consiste en resecar toda la piel y tejido subcutáneo hasta la fase. Escarotomía. Consiste en encendir la escala. Este procedimiento se realiza en caso de fenómeno de tercer grado. Fasiotomía. Este procedimiento consiste en las incisiones en extremidades superiores e inferiores que llegan hasta las fases de los compartimientos con el objetivo de liberar la presión de los distintos comportamientos. Tratamiento de la lesión. Realiza un aseo quirúrgico inicial en el pabellón una vez que esté estabilizado del paciente. Debe administrarse analgesia y anestesia y utilizar la técnica así. Se deben entrenar todos los cuerpos extraños y desbrindar el tejido deslitalizado, flictenas y otros contaminantes. Lavar consuelos fisiológicos abundantes a presión. Realizar escarotomía y fasiotomía cuando esté indicado. Cubrir la zona con membranas semipermeables que además de brindar una protección mecánica permite eliminar la proporción acuosa del exudado, reteniendo los factores de crecimiento y otros mediadores. Creando así un ambiente que favorece la espiritualización. Finalmente se aplican ventajas desde distal a proximal para favorecer el retorno de dosis. Muchas gracias. Esto fue toda mi exposición. Espero les guste.